Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Ferrari Land. Hoy hablaremos del acelerador, esta atracción la más alta de Europa, conoceremos todos sus detalles y además veremos cómo se coloca el primer escudo de Ferrari en su estructura. Hoy estamos en un punto importante que es la colocación del primer escudo ya en la torre. Estamos más o menos a mitad de proyecto, hoy hace prácticamente un año que pusimos la primera piedra, ya se ve que hay un escudo Ferrari y ya podemos decir que realmente es un parque dedicado a Ferrari. Yusuf Rodríguez, presidente de Ferrari Club España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Emocionado. Hoy es un día importante, ¿no? A ver, yo creo que es de los días más importantes de Ferrari en España porque es todo un honor que Ferrari haya decidido y PortAventura hayan decidido invertir en España, además a la Costa Dorada. Y creo que va a ser la atracción del próximo año cuando abra. Y de todos los servicios y las oportunidades y las atracciones que ofrecerá Ferrari Land, ¿cuál crees que es lo que puede ser más interesante para el aficionado de Ferrari? ¿La recreación, el simulador? Yo creo que la gran atracción es lo que tenemos detrás. ¿Sí, no? El acelerador. El acelerador porque es una manera de sentir lo que siente un piloto de Fórmula 1 cuando acelera y cuando frena. Es decir, la gente va a notar lo que es subirse casi en un Fórmula 1 y notarlo en sus carnes. Muchísimas gracias, Josep. Un placer. Igualmente. Bueno, Luis, hoy día especial, hoy día de estreno, hemos colocado el escudo. ¿Ha ido todo bien? Todo perfecto, porque la preocupación más importante era el viento. La superficie del escudo son unos 100 metros cuadrados, por tanto, hace una vela importante. Hemos visto que esta mañana no hacía nada de viento, por tanto, subir, conectar, ha ido todo perfecto. Por tanto, un éxito. Y vamos a hablar un poquito del acelerador. Eran 112 metros de altura. Correcto. ¿Qué velocidad puede llegar a coger el...? Aproximadamente 180 kilómetros por hora. El problema es que lo coge en 5 segundos. Claro, el problema y la gracia, ¿no? Digamos, para quien haya tenido experiencia en PortAventura y conozca el Furious Baco, por ejemplo, en cuanto a aceleración, comparativamente, ¿cómo de más rápido es este y cuánta más aceleración tiene? Bueno, realmente la aceleración de Furious es menor que este. Es decir, coge menos velocidad. El Furious cogía 130 y tantos por hora. Este coge 180, por tanto, hace esa aceleración de 0 a 180 en 5 segundos, sube los 112 metros y vuelve a caer en picado para volver a la estación. Sin frenar, ¿no? Durante toda la parte recta está acelerando y cuando empieza a subir ya deja de acelerar y sube por inercia. Llega un momento, cuando llega arriba, que llega muy despacito, casi parado, para volver a caer. Yo, a mí me está ya dando palpitaciones de pensar cómo sería. Luego, además, funciona, yo no sabía esto, por un sistema de imanes, ¿no? Lo que he explicado de una forma más o menos sencilla es que en la vía, en la parte central de la vía, hay unos elementos que se llaman estator y que crean, digamos, un campo electromagnético con un polo. El tren es el polo contrario o el mismo polo y lo único que hace es que el tren vaya siguiendo ese campo magnético a la velocidad que estamos diciendo. O sea, para entendernos, es como si tuviéramos ahí dos imanes muy potentes y en el momento que se repelen sale disparado y hay la aceleración, ¿no? Efectivamente. ¿180 kilómetros por hora? Eso significa un buen campo magnético. Bueno, pues nada, ¿cuándo podremos probarlo? Ya sé que no vamos a poner una fecha, pero la primera persona humana que se preste a subir, ¿cuándo podría ser? La primera persona humana que se preste a subir tardará todavía, porque antes de hacer eso hay que hacer una serie de ciclos con los dummies. Realmente el tema de los dummies, al contrario de lo que la gente piensa, no es para ver si salen disparados o no. Evidentemente que no salen. Son siempre pruebas de carga, pruebas de peso del tren, de con más gente, con menos gente. Los dummies se rellenan con agua, por tanto, poner más agua, menos agua, ajuste de velocidades. Entonces empieza, digamos, prueba con gente, pero normalmente es la gente de la propia atracción, para comprobar si las sensaciones, si las vibraciones y las aceleraciones son las que tocan. Pues Luis, muchísimas gracias, espero que vaya todo bien, nos iremos viendo por aquí, ganas ya de probarlo. Seguro. Hasta aquí el episodio de hoy de Construyendo Ferraneran. Hemos visto cómo se colocaba el escudo gigante de Ferrari, cómo encajaba perfectamente en esta atracción única, el acelerador, la más alta de Europa y también hemos conocido los detalles de la atracción para empezar a imaginarnos qué sensaciones tendremos cuando nos subamos a ella. Hasta el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!